Le chachi Le chachi Le chachi Tú luego, eh... ¿A qué hora te vas a ir? A la cara, que me sueltes la correa Será posible, tendrás cara Tendrás cara Pues vete, vete ya Vete ya, vete ya, juego yo Pero y qué ibas a hacer con las siguientes Dos horas Juego con estos